Ha pasado un mes que ya no me ves Desde que fuimos a ese lugar En donde no nos conocíamos Pero igual sabíamos que bien la íbamos a pasar Ha pasado un mes desde que no sé Dónde fuimos a buscar un trado En donde en medio de la joda nos tomamos un poco Se yo lo de conversar un rato Conversar un rato Conversar un rato Conversar un rato Dime qué pasó Cuánto tiempo ha pasado desde que no me tiras al teléfono Dime qué pasó Antes solíamos estar hablando 24-7 Mami quiero verte y quiero saber Cada día cuantas horas y si quieres verme ahora Quieres platicar o quieres joder Mientras más demora mi situación empeora Y no importa lo que diga porque sé que igual bien la vamos a pasar Recuerdo todo lo que hicimos, el problema es que ya no lo puedo olvidar Ha pasado un mes que ya no me ves Desde que fuimos a ese lugar En donde no nos conocíamos Pero igual sabíamos que bien la íbamos a pasar Ha pasado un mes desde que no sé Dónde fuimos a buscar un trado En donde en medio de la joda nos tomamos un poco serio Yo lo de conversar un rato Dime qué fue lo que pasó ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y mi music?